Los gobiernos de ocho países emitieron una declaración conjunta en la que aseguran que en Nicaragua no existen las condiciones para unos comicios libres y justos, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre. La declaración fue emitida este miércoles en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue suscrita por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Los ocho gobiernos señalan que Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas. La declaración exhorta al gobierno de Nicaragua a implementar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables, con miras a la realización de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. En el mismo documento piden la liberación inmediata y la restitución de los derechos políticos de los dirigentes opositores detenidos. 7 expresidentes de Costa Rica pidieron este jueves 23 de septiembre a los diputados de la Asamblea Legislativa de su país que otorguen la ciudadanía de honor al escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado. La petición de los exmandatarios es una forma de respaldo ante la persecución del régimen de Daniel Ortega, que ordenó detener y enjuiciar al Premio Cervantes y autor de la novela Tongolele no sabía bailar. Los expresidentes de Costa Rica firmantes de la solicitud son Oscar Arias Sánchez, Rafael Calderón Fournier, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco de la Espriella, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Luis Guillermo Solís. Los expresidentes destacan que Ramírez ha sido constante en la promoción de las libertades públicas en Nicaragua, como libertad de expresión, libertad cultural, las libertades políticas y civiles esenciales para la convivencia democrática. Los exmandatarios lamentan el acelerado incremento de la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres, políticos, intelectuales y trabajadores nicaragüenses. El investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ryan Berg, señaló que la aplicación de la Ley Renacer y otras medidas en contra del régimen de Daniel Ortega dependen de la voluntad del gobierno de Joe Biden. El experto precisó en el programa esta noche que Estados Unidos está trabajando de forma estrecha con socios como la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, todos ellos importantes clientes de Nicaragua, por lo que hay más herramientas que se pueden utilizar para presionar al régimen. A pesar del liderazgo del Senado y la Cámara de Representantes, el investigador reconoce que hará falta que la administración Biden asuma un rol más activo. Ryan Berg compareció este martes ante el Congreso estadounidense en una audiencia sobre Nicaragua, convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental Seguridad Civil, Inmigración y Política Económica Internacional. Lamentablemente veo poco interés todavía. La administración ha bloqueado varias visas y la entrada de varias personas, pero hay mucha más actividad con respecto al Triángulo Norte de que con Nicaragua. El enfoque sigue siendo la migración y el tema de migración del Triángulo Norte, pero también reconozco y debemos reconocer que la migración de la región de Nicaragua está aumentando también por razones obvias. El pastor Ángel Gaona Ramos, padre del periodista Ángel Gaona López, asesinado en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018, falleció la madrugada de este jueves 23 de septiembre en el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, en la costa Caribe Sur de Nicaragua. Su muerte fue confirmada por su hijo Juan Carlos Gaona, quien detalló a 100% noticias que su padre presentaba síntomas vinculados a la COVID-19 desde el pasado 8 de septiembre, pero seis días después su condición de salud desmejoró y decidieron internarlo. Estuvo hospitalizado durante nueve días, cuatro de los cuales requirió mantenerse intubado. El pastor Gaona sufrió la muerte de su hijo el 21 de abril de 2018, cuando fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras daba cobertura a las protestas en la ciudad de Bluefields. Y hasta el último momento, exigió justicia para el caso de su hijo, que continúa en la impunidad. En nuestro canal de YouTube y en el sitio web de confidencial.com.ni, le recomendamos ver el reportaje Recesión golpea a los informales, vendedores ambulantes, vigilantes y domésticas, con los relatos de cuatro trabajadores afectados por la recesión económica en el país. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de confidencial. Aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.